En tus ojos me pierdo y en tu sonrisa me reencuentro No sabía lo que quería hasta que te conocí Mírame a los ojos otra vez y bésame como aquella vez En tu boca me volví a encontrar con algo que creía olvidar Y en tus brazos yo siento alivio ahí me quiero quedar Bésame para que sepas lo que siento desde hace tiempo Es el momento Bésame para que sepas lo que siento desde hace tiempo Es el momento Para empezar Una historia Sin final En tus ojos me pierdo y en tu sonrisa me reencuentro No sabía lo que quería hasta que te conocí Mírame a los ojos otra vez y bésame como aquella vez una y otra vez En tu boca me volví a encontrar con algo que creía olvidar Y en tus brazos yo siento alivio ahí me quiero quedar Bésame Bésame para que sepas lo que siento desde hace tiempo Es el momento Y es el momento Bésame para que sepas lo que siento desde hace tiempo Bésame para que sepas lo que siento desde hace tiempo Es el momento Para empezar Beblar Una historia Sin final Una historia Para empezar Una historia